Así es amigos de Venezolana de Televisión, una ponencia magistral, la de Eduardo Galeano en la presentación de su libro más reciente Los hijos de los días aquí, en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. Después de su ponencia, el autor uruguayo resaltó la fortaleza de la democracia venezolana. Escuchemos. Está en Venezuela después de tanto tiempo. ¿Y qué te puedo decir que no haya dicho ya? Estuve leyendo relatos durante no sé cuánto tiempo, años, y eran todos cortitos y la gente reaccionaba aplaudiendo con tanto entusiasmo, como si fueran buenos los cuentos que uno escribe. Y entonces me entró la duda. ¿No serán buenos los cuentos que escribo? Porque hasta entonces sospechaba. Pero desde la recepción que recibió ya no sospechó más. Y además para colmo, Uruguay le ganó a Colombia 2 a 0 y estoy hecho. Ya hoy estoy hecho. ¿Todavía le sigue pareciendo extraña la dictadura que hay en Venezuela? ¿Usted dijo en alguna ocasión? Sí, dije. ¿Qué clase de dictadura era esa que ganaba con tales elecciones? Y además, por primera vez en la historia de la humanidad, un presidente que sometía su poder al veredicto popular. Y decía, si ustedes quieren que me vaya, me voy. Si quieren que me quede, me quedo. Y eso no había ocurrido nunca. A nadie se le había ocurrido en el mundo. Y yo decía, pero qué clase de dictador tan raro que es este. A ver. Y al final lo conocí. Le dije, pero mira, qué parecido sos. Pareces un ser humano cualquiera. Sí, sí, me dijo, soy. Pero mira vos. No se puede creer las cosas que dicen de vos que sos el demonio. Un emisario del infierno. Un déspota. Me dice, sí, sí, dicen, le digo. Y bueno, me encanta darme cuenta de que todo eso es verdad, pero no tanto. El autor uruguayo cumplirá una importante agenda esta semana en nuestro país, donde participará, entre otros eventos, en el foro antifascista para conmemorar los 40 años del golpe fascista que se le perpetró a Salvador Allende en Chile. Es la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos a los estudios.